Bienvenidos a esta fantástica vivienda de tres dormitorios, cuarto de baño, cocina, salón y dos fantásticas terrazas. Acabamos de ver la primera de las habitaciones. Ahora estamos viendo la segunda, que esta tiene acceso a la terraza, a una de las dos terrazas. Como podemos ver, una terraza que tiene toldo, ahí al fondo tenemos un trasterillo. Si continuamos, nos vamos a encontrar con la cocina completamente amueblada y equipada. Indica además que en la casa se queda completamente amueblada, tal y como lo vemos, a excepción de un par de cosas. Este es el cuarto de baño, como podemos ver, muy moderno. Tiene plato de ducha, como detalle, el suelo no es el habitual, tenemos un suelo natural, con lo cual tenemos algo que no tiene en el resto de viviendas. Este es el dormitorio principal, que dispone de este amplísimo armario empotrado. La ventana es exterior, a la terraza que vamos a ver ahora mismo. Y por último, el salón. Un salón en el que la característica principal es la luz. Tiene muchísima luz y además tiene el acceso a la segunda terraza. Como podemos ver, y esa es justo la ventana que hemos visto del dormitorio principal. Se encuentra en un edificio que no tiene ascensor, pero nos encontramos con tramos muy cómodos de escalera. Y tenemos vistas totalmente despejadas. Llámenos y vengan a visitar esta fantástica vivienda en San Sebastián de los Reyes.